¿O no lo ves que te estoy amando? O es que ni por tu caso me haces ya, ya no lo sé si me puedo mentir, fiar La luz halógena de mi cuarto, alucinógena sensación, parece ser una atmósfera tan singular ¿Es que no ves que te estoy amando? ¿O es que tú no quieres oír? Tengo muy claro lo que de ti puedo sacar No solo tienes que dar el paso de permitirme poder entrar Nuestra guerra será una dosa gran mental Según después no quiero ser solo dos, así que clavo tus ojos en mí Soy un ángel con las alas rotas de peca Porque esta noche no quiero cuentos ni barrafadas de la can Voy a hacer que te sea fácil de recordar Te puedo jurar que te vas a acordar La luz halógena de mi cuarto La luz halógena de mi cuarto Es alucinógena sensación La luz halógena de mi cuarto Es alucinógena sensación La luz halógena de mi cuarto Es alucinógena sensación La luz halógena de mi cuarto Es alucinógena sensación La nota lo que era de mi cuarto es alucinógena sensación La nota lo que era de mi cuarto es alucinógena sensación Alucinógena sensación Alucinógena sensación Alucinógena sensación